En el video de hoy te voy a hablar y también mostrar un poco sobre nuestra carrera 100% online. Hace muchos años entendí que los videos iban a ser el futuro y me puse a filmar cada una de las clases. Esto lo comencé entre el 2008 y 2009, ya pasaron muchísimos años. Por eso es que esta cuarentena me tomó por sorpresa como a todos, pero con muchísimo material audiovisual. Tengo más de 100 videos filmados y editados con el paso a paso de cada etapa para desarrollar calzado. Por eso es que la carrera de técnico en calzado completa la podés tomar 100% online desde tu casa. Dictamos esta carrera de una manera muy especial. Si bien dentro de un aula virtual vas a tener todos los videos y los PDFs con el manual para que los puedas descargar y los videos verlos la cantidad de veces que quieras ir manejando tus horarios y tus tiempos durante la semana para desarrollar lo que te pedimos los profes, me parece muy importante la clase en vivo semanal. Donde no solamente vamos a estar en contacto, sino que te vamos a dar toda la parte teórica en vivo y también te vamos a corregir todo lo que hiciste en la semana. En ese espacio semanal va a ser tu momento para consultas. Así que como le digo ahora a los chicos, no tienen más excusas. Hace unos años recibía llamados y mails de todas partes del mundo tratando de venir a la Argentina para poder estudiar esta carrera que tiene casi 52 años. Y ahora no tenés que moverte de tu casa. Los cursos online están funcionando excelente, de muy buena manera. Estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes. Así que no dudes más, si querés info me la pedís acá abajo que te voy a contar un poco más sobre esto de costos, días, horarios y lo que quieras, me lo consultas acá. Ahora miremos un poquito cómo es una clase. Vamos con la última, miren. La última cinta la saco. ¿Sí? Mirá, ahí. Susana, Nati, miren. Estoy acá. La voy a utilizar para pegar la zona de la altura de talón con el 50%. Pero ahí tenemos todo el encuadre. Perfecto. Con el punto cero, de acá hacia arriba nace el empeine. Nace lo que los zapateros le llamamos cambre. De acá para abajo no hay cambre, no hay empeine. Toda esta es la zona de la articulación, donde nuestro pie quiebra para poder caminar. Al 50% lo unimos con nuestra altura talón. ¿Sí? Tenemos la altura talón reglamentaria, la articulación y el punto cero. Gracias. 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 Gracias.